Yo dije, ay Dios mío, no me vaya a poner a cantar ahorita, no, porque pues tampoco. Me dijo, no, es que subiste un video hace años y yo lo vi y ahí supe que cantabas y bueno, yo creo que con unas clases y con el asesoramiento y un coach y demás, todo va a estar bien. Y así fue inmediatamente que acepté el proyecto, empecé con clases. La verdad es que ha sido una experiencia padrísima, un viaje bien interesante porque es una cosa completamente a lo que yo había hecho. Le tengo ahora muchísimo más respeto a los cantantes porque como siempre lo digo, uno dice, ay, canto muy bien, sí, en tu coche, en la regadera, pero meterte de verdad a un estudio, estar en tiempos, afinar, aprenderte las canciones, es bien complicado, es algo que requiere mucha disciplina y la verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que tenemos un material padrísimo, ¿no? Estamos teniendo muy buena respuesta, pues imagínate, ¿no? Yo creo que es el sueño de todas desde chiquita, estar en un escenario cantando, padrísimo. Desde niña lo pensabas, digo, viendo a tu familia cantando. Fíjate que nunca soñé ni con ser actriz ni ser cantante, sin embargo sí es algo que hacía, no ponerme enfrente del espejo a cantar y yo creo que todas como niñas jugamos a dar conciertos y demás. Entonces muchas veces, por ejemplo, te digo, como es un área en la que me siento insegura porque es nuevo para mí, me paro en el escenario y pretendo estar jugando, no pretendo recordar esa parte de mi infancia donde eso era algo muy divertido y hoy por hoy resulta así serlo. Entonces, padrísimo. ¿Cómo se sienten, aparte de que vienen de una novela que se pasa con una candidata y que también ya el público está esperando el ver este tipo de nuevo formato que también es corto y cómo se sintieron también? Me imagino que el mismo trabajo fue muy distinto hacia otras cosas. Sí, pues, perdón, muy afortunado. ¿Sabes? Es una historia en la cual estamos sumamente arropados en todos los sentidos. Una historia muy sólida, una historia contada de una manera muy inteligente. La señora Horacio Campo hizo un trabajo, como se los contó seguramente hace unos momentos de investigación de un año aproximadamente para tener personajes como la historia, basados en la vida real, personajes muy complejos, personajes muy ambiguos. Y, por otro lado, eso en cuanto a la historia, en cuanto a la dirección, tenemos dos excelentes directores, el señor Benjamín Campo y los ambos. Y así, en cada una de las áreas. Para nosotros es un privilegio llegar al set y darle vida a cada uno de nuestros personajes. Llegamos a jugar, llegamos a disfrutar, a divertirnos, a proponer, porque, bueno, ¿quién mejor que nosotros conoce cada uno de los personajes? Específicamente en lo que mencionas tú, acaba la candidata, sí, tenemos un gran reto, un gran compromiso, pero también una gran oportunidad con esta historia, que toca temas muy sensibles. Obviamente, la historia de Amor es...